Llegan a mí todos los latos, todos los chismes. Es periodista, Chaván, es periodista. Todos los chismes le llegan. Todos me llegan y de repente, Toñita, que anda bien y luego que anda mal y luego que por aquí, por acá, y que la salud de repente altibajos. Cuénteme, ¿qué pasa? Lo que pasa es que aquí donde me ven tengo algo que se llama hipotiroidismo bocio multinodular tóxico. Es una enfermedad de las tiroides donde tienes que tener un cuidado muy especial. De hecho, por eso el ejercicio es más que nada por salud, no por verme bonito o así, es simplemente por salud. ¿Y cuál es la manifestación de ese problema? Te pones loca. No. Te pones loca. No, en verdad, es una enfermedad silenciosa. Muchas mujeres lo tenemos y sin embargo no nos damos cuenta. Se te baja la presión, te puede dar un derrame cerebral, te puede dar taquicardias, te puede dar un paro cardíaco. De repente te doy cuenta que tienes la vitalidad de una persona de 17 años y al otro día tienes la vitalidad de una señora de 80, 90. ¿Y cómo se lo detectaron? Me puse muy mal, bajé de peso a 50 kilos, me puse toda esquelética. El doctor dijo que afortunadamente como hacía ejercicio, mi cuerpo me atacó, entonces atacó el músculo y no logré empezar. Entonces, por esa parte estuvo padre, pero quedé así esquelética que estaría y me decía, ya comadre, ya, ya. Ya, cálmate. Ya, ya tiene que, ya se ve mal. Entonces, le bajé y hay que estarse cuidando mucho la comida, hay que estar cuidando pues muchas cosas, la verdad. Pero aquí estamos de pie, como las buenas y las gustadas que somos, hombre. Felices y a gusto. Siendo un ejemplo a seguir, mujeres, hagan ejercicio por salud, por salud.